...y las manos al volante Ten los ojos bien abiertos y las manos al volante Hay una noche en el camino y la noche va delante A flotar, a flotar, a flotar, a flotar A flotar, a flotar, a flotar, a flotar, a flotar, a flotar Por una parte de atrás al final a una habitación Por una parte de atrás al final a una habitación Si te quieres relajar después de tanta excitación A flotar, 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 a flot A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver.